El gobernador del estado Rubén Rocha Moya reveló diversos proyectos relacionados a la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa como la construcción del edificio del Cobáez en el sector de la Conquista en Culiacán así como la construcción de una escuela secundaria en Valle Alto y la creación de la Universidad Politécnica del Valle del Carrizo Además el gobernador destacó la inversión de más de 32 millones de pesos para estos proyectos Aquí en la Conquista estamos construyendo un Cobáez nuevo, completo lo pidieron ahí la gente de esa área y les informo que me ayuden a encontrar un terreno en la parte de Valle Alto en Valle Alto vamos a construirles una secundaria de una vez, para que me la vayan proyectando una secundaria para que esa secundaria alimente al Cobáez de la Conquista esa secundaria necesita empezar a funcionar el próximo ciclo escolar y en su gira